Ya yo necesito otro beso, con los besos que tú me das Estás lejos de ti del infierno, tan cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llevas Si yo odio cuando te ve, yo me voy contigo a matar No me dejes sola para donde vas, a donde vas Nosotros tenemos la calle prendida En verdad nunca importó lo que nadie decía Tú sabes que esta noche no fui a Margarete, eh Tú eres el más que le metes Tú sabes que esta noche no fui a Margarete, eh Tú eres el más que le metes ¿Dónde la noche está pesado? Baby sígueme, vámonos pa' allá ¿Dónde que la noche está pesado? A mi gata le gustó y ahora está juqueada Bajo la ventana, pa' que el humo salga Los espíritus malos se plantan Todos los fines de semana, la luna me escorta De la oscuridad, de la maldad Nosotros tenemos la calle prendida Salimos de noche, llegamos de día Mi nena cerca de mí Mi nena cerca de mí En verdad nunca importó lo que nadie decía Por si acaso nunca volvemos a hablar Y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar Esta la hago pa' cuando te quieras recordar Del loquito tuyo que te quería de verdad Y no voy a hacerme el fuerte, yo no voy a frontear Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar, sí Aquí no hay nada que ocultar Pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar Todos saben, todos saben, todos saben, todos saben, todos saben, todos saben, saben un carajo Hemos discutido, me cuesta expresarme Todo se vuelve más difícil con el tiempo Pero no todas las personas están preparadas pa' esto Y no voy a hacer Gracias.